Hola, mi nombre es Ailén, soy la princesita del sur. Bueno, este año tengo la oportunidad de poder estar en el escenario de Comodoro y me siento orgullosa de poder estar compartiendo el escenario con artistas. Espero que disfruten esa noche, igual como lo voy a hacer yo, y que les guste el estilo que hago yo. Mi nombre es Daniel Sosa y soy baterista de Fuera de Tiempo. Buenas tardes, mi nombre es David Castillo y soy el bajista de Fuera de Tiempo. Bueno, estamos muy contentos de poder participar en el aniversario de la ciudad y lo que hacemos nosotros es homenajear a Soda Estéreo y a Gustavo Cerati. Así que para nosotros es una alegría enorme poder hacerlo, y más en este marco del aniversario de nuestra ciudad. Agradecer a la gente que nos convocó para esta ocasión y bueno, vamos a pasar una noche linda. Recordando buenas canciones de Gustavo Cerati de Soda Estéreo y compartiendo el escenario con las bandas locales, que están buenísimas, está buena la propuesta de apoyar a las bandas locales y bueno, las bandas invitadas también. Así que prometemos una buena noche entre todas las bandas. Estamos muy agradecidos de poder estar una vez más en el aniversario de nuestra ciudad. Así que los invitamos a todos, ahí los voy a dejar como un amigo. Buenas, parte de los Cherimeques, muy contentos de, como decía Cristian, de estar en el aniversario, de poder compartir con bandas y artistas locales de nuestra ciudad. También con números nacionales que vienen de afuera, pero muy contentos de la comunión de artistas de la ciudad. Y una vez que empiece la rueda...